¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Te lo dije, ahí está. ¡Toma, toma! ¡No soy feliz! ¡Quiero el divorcio! ¡Quiero el bis! ¡Se salió! ¡Se salió el anillo! ¡Soy libre! ¡Se salió! ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Así! ¡Feliz, así! Bueno, entonces, ¿qué le voy a decir esto? ¡A mi papi! ¡Ah, no tiene que quiera, don Padrillo! ¡Que quiera, déjale en paz, por favor, mujer! La que sí me han dicho que por ahí suspira un poquito es tu vecina. La vecina no puede más, pero a Tristán no le gusta la vecina. Tristán quiere estar solo, Tristán está cansado de estar con pareja. La vecina se le regala, se le regala, pero ya mal, no puede mal. Jimena Díaz es Maya, la sexy vecina. Algo chismosa y entrometida, prefiere estar en la pensión que en su propia casa. Yo creo que ahí ella está un poquito enamoradita. Tristán también. Pero Maya tiene esposo, me han dicho eso. Sí, está casada. Carlos Palma es Toño, quien en la serie es el que anima a Zoila a abrir la pensión. Toño es el típico prototipo, pues, de pata machista, criado a la antigua, que es de barrio, ¿no? O sea, todo lo que él cree que es recontra chévere, pero en verdad es un tarado, pues en verdad no sabe nada del tipo, ¿no? Este, es bien bonce. Las mujeres son bien buenas. Ah, ya, más te vale. Buenas para lavar, para planchar, para cocinar, para todo, para servirnos, pero... Este es donde venimos acá a grabar Pensión Soto. Ahí está la camioneta, donde está pues todo el tema del ponchero, donde está el switcher de cámaras y ahí está la jefa, desde donde nos da las indicaciones. Donde dice, ¡así, no, otra vez! ¿Ves? Pásate. Está todo el equipo de la tienda, están chequeando, nos podemos hacer mucha huella acá porque están trabajando duro, todo nuestro equipo. Estamos pasando la monstrua acá, bien bonita. Mejor me voy a tener que maten. Aquí es donde todo pasa. Pasa, por favor. Aquí es donde la magia sucede. Bueno, este es el set de Pensión Soto en toda su magnificencia, como es una cosa pero maravillosa. Está ahí, no sé, la casa de Soyla Soto, es una mansión inmensa, dos pisos, con ventanas para adentro, una cosa loca. La cocina abierta americana, pues fichísima, pues mi tía, ¿no? Vamos a mi cuarto para que vean. Hace la magia de la televisión. Ay, la tía Soyla es acá. No va a abrir para no hacer roche. Ay, nomás para que vean el cuarto de la tía Soyla. El cuarto de mi causa Tristán es acá. Ese ahí estamos alquilando, así que si te animas, ya sabes ahí. Acá. Nataniel Sánchez es Teresa Aguamán, más conocida como Tequi, fanática del internet y de cuanta aplicación nueva parezca. Según mi GPS, el objetivo está en la zona. A tu poder para ser exata. Es como un ratón de bibliotecas moderno, algo así. Así es, tal cual, tal cual. Y bueno, viene a revolucionar la casa, la pensión Soto, porque Tatiana, que es Soyla, no sabe nada de la tecnología y empieza todo esto de Soyla, youtuber. Y usando la tecnología, sorprendimos a Nataniel con un videíto, uno de sus primeros castings, cuando aún estaba en el colegio. Hoy, además de estar juntos en la atención Soto, Tatiana y Giovanni están en pleno rodaje de la segunda entrega de Yango. Con Tatiana hicimos Yango, la otra cara, que sería la primera parte de esta película que estamos haciendo ahora. Después de 15 años, volvemos a actuar juntos. Duermo poco en estos días, pero bueno, son cosas así. A nosotros los actores a veces se nos junta todo y a otras veces no tenemos nada. Y para darle un relax, ya que se viene su cumpleaños, Tatiana fue una de las víctimas en ¿Qué tal sorpresa? Te vas el día de tu santo a Londres, Tatiana, a ver el musical de Judy, sobre la vida de Judy Garra. En unos días viajará a Londres para cumplir uno de sus sueños. Pero mientras tanto, este domingo cumplirá otro, que es el estreno de Pensión Soto, Casa, Comida y Mucho Alboroto.